y como debe ser nosotros estamos aquí para defender la cosa del pueblo, pero déjame decirte eso es una decisión, cuando yo fui, él me llamó, Franklin me llamó y me dice que qué estaba pasando yo le dije Franklin, mira, las cosas no son así, nosotros nos debemos a una organización que usted es el regidor, yo soy presidente y tú debes primero, antes de tomar cualquier cosa, cualquier decisión debes siempre referirte a la presidencia, ¿entiendes? cuando tuve que yo dije que yo era presidente ¿qué usted opina? aquí estamos hablando, aquí no estamos de parte de nadie, aquí estamos de parte del pueblo como yo decía hoy a una regidora, cuando los regidores, los síndicos y los diputados van a los barrios a buscar los votos para que los pongan como representantes es para que les pongan al pueblo, no es para hacer cosas que muchas veces el pueblo no sepa y se puede poner gravita, pero no, la cosa es así, los medios de comunicación estamos para informar al pueblo y la sala capitular, el senado, la cámara de diputados están para informar al pueblo de todo lo que están haciendo y con vista pública, ahora, ¿por qué usted entiende si Franklin, la integración no fue a la sesión, no fue a vista pública que ustedes llevaron allá a ver el lugar de los hechos ¿qué usted entiende? ¿cuál era el paso que Franklin tenía que dar para expresar o para que no se originara una discusión como se originó hoy en la parada municipal? no sé si tú te diste cuenta que cuando yo llegué, yo le dije a Franklin, las cosas no son de esa manera y menos, o sea, esas son cosas que debemos discutirlas en una oficina y realmente fue un incidente, claro está, él estaba reclamando su derecho porque él no estuvo en el recorrido pero realmente yo lo único que le dije a Franklin, eso está aprobado por la mayoría, por el bloque del PRD yo como presidente de la sala capitular te informo eso, él me llamó para preguntarme yo le dije la respuesta correcta, ¿tú me entiendes? o sea, que se vio en un tono un poquito, un poco agresivo, acalorado pero realmente yo simplemente le estaba explicando cuál era la situación no teme a usted de que, según se ha visto, de que lo tienden a ustedes o por lo menos se preste a confusión, esa defensa que ustedes han hecho hoy y que respectivamente el pueblo está viendo que se están haciendo trabajo ahí ¿qué usted? mira, Nego, déjame decirte nosotros somos responsables de dicha situación o sea, eso fue aprobado por el bloque del PRD vamos a esperar que las cosas pasen es un proyecto que realmente va en beneficio a la comunidad vuelvo y te reitero ahí no va, las calles del asfalto no van a ser tocado no va a ser destruido o sea, va a ser una cosa bien organizada vamos, como dijo Javier hace un momento vamos a esperar a que el trabajo culmine a valorarlo, darle seguimiento nosotros mismos, los ciudadanos para que quede bien yo creo que nosotros en vez de acabar con el otro lo que debemos es investigar, indagar averiguar las cosas antes de maltratar a los demás ¿Usted se siente difamado? bueno, fíjate realmente esas son cosas que que son atropellantes pero realmente ya nosotros pertenecemos a la palestra pública tenemos que aceptar cualquier cosa cualquier comentario cualquier tipo de de comentario que se haga pero realmente hay un Dios todopoderoso bueno yo estoy apagado a él vamos a dar una pausa y sabemos déjame decirte que las cosas van a salir bien es un proyecto vuelvo y te reitero que va en beneficio de la comunidad al contrario lo que se está tratando es de que quede bien se le va a dar seguimiento porque no se va a tocar vuelvo y te repito el asfalto en ningún momento si es de tocarse el asfalto mejor eso se para bueno mis amigos vamos a una pequeña pausa comercial